Que onda, siguiendo con esto de diseño como experto, episodio 10, vamos con el Modelmania del año 2009 Esta pieza de entrada como que asusta un poco, pero ya que la vamos viendo poco a poco nos vamos a dar cuenta que está bastante fácil y que no hay nada que temer Bueno, vamos a verla, aquí ya que vemos la pieza vamos a notar también como tres porciones principales lo que es el cilindro grande, el cilindro chiquito y la conexión entre ellos que tiene esta forma así como que baja y también este de aquí que se acomoda así, como un nervisillo Entonces bueno, vamos haciéndolo Entonces vamos a hacer Primero lo que voy a hacer en plano planta, voy a hacer un croquis aquí voy a poner cuatro circulitos y voy a usar un truquillo que si no lo había mencionado antes conviene que pongan atención porque si parpadean se lo pierden Ahí les va el truquillo, voy a dar clic derecho en cualquier lugar en blanco definir croquis completamente, nomás doy Enter y ya tengo todas las medidas del croquis la relación de horizontal, la distancia entre centros este diámetro, este diámetro Entonces esto de definir croquis completamente lo que hace es que me agrega de manera automática todas las relaciones que puedo necesitar y todas las medidas y toma como referencia por default el origen Entonces en este caso tuve cuidado de hacer estos dos circulitos con el centro en el origen y estos dos que quedaran con el mismo centro y ese centro que fuera alineado horizontalmente con el origen y pues ya se agregó todo esto bien rápido Ya nomás voy a ajustar las medidas, las medidas las tengo acá Es esta de 125 125 Tengo este diámetro de 60 el de afuera El diámetro de 45 por dentro Este diámetro de 25 por fuera Bueno este es el de dentro de 15 y este de 25 por fuera Entonces ya tengo lo que fueron esos circulitos Voy a agregar de una vez dos líneas Esta línea la voy a poner más o menos por aquí y la voy a poner acá teniendo cuidado de que se marque esa relación de tangencia Entonces ya quedó tangente de un lado y tangente del otro Voy a poner la línea abajo igual más o menos por aquí y esta también más o menos por aquí que se marque la tangencia Entonces se agregó la tangencia acá de este lado pero no se agregó la de aquí pues no pasa nada, agregamos estas dos tangentes Ahora tengo la forma principal pero voy a ir haciendo extrusiones de secciones de manera independiente Entonces primero voy a hacer la extrusión del cilindrito chiquito y acuérdense que les he dicho siempre de hacer primero todas las operaciones que agregan material y luego todas las que quitan material entonces los cortes estos los voy a hacer hasta el final Ahí va, operación extruir saliente va a ser este circulito ahorita como tengo varias áreas me habilita automáticamente la opción de contornos seleccionados donde voy a darle clic nomás al arista para que ya me tome toda el área del circulito y no tener que estar picando aquí esta área y luego esta de aquí adentro y que se ponga de forma independiente Bueno, esta es una extrusión de 20 y luego a partir del mismo croquis voy a hacer una nueva extrusión que va a ser esta de acá es una profundidad de 40 el contorno seleccionado va a ser este otro circulito ahora pues el círculo grande nomás aquí le voy a decir que lo haga desde una equidistancia para que no lo haga a esta altura sino que lo haga un poco más arriba de hacer la equidistancia de 30 que es esta que ponen aquí es equidistancia de 30 ahí está si se fijan todas marcan ángulo de salida de 4 aquí dice ángulo de salida de 4 acá se alcanza a apreciar que este también lleva el ángulo de salida viéndolo desde arriba nos damos cuenta que también lo que es el nervio también lleva ángulo y también las caras de acá del lado llevan ángulo entonces de momento no lo voy a hacer ese ángulo lo voy a agregar ya hasta el final ya que esté casi acabando ya voy a agregar lo que son los ángulos de salida entonces bueno ahí ya tengo lo que son estos dos principales bueno, ahora lo que sigue voy a hacer aquí en plano alzado un croquis que va a ser para esta figura ahora, aquí algo muy importante voy a mostrar el croquis anterior porque esta línea que voy a poner que va a ir de aquí para acá que va a ser, pues bueno, esta figura primero, bueno, algunas observaciones la medida esta que ponen de 50 la ponen del eje al centro de, pues este arco bueno, ni al centro es a la intersección entre esta línea y esta igual esta de 40 la ponen del eje a la intersección de esta línea con esta entonces me conviene poner líneas rectas y luego agregar los redondeos bueno, poner líneas rectas luego las cotas luego los redondeos ahora, estas líneas no las voy a poner aquí con el punto medio hay que tener cuidado de que no queden con el punto medio la voy a poner más o menos por aquí por acá coincidente aquí y acá igual que no quede con el punto medio la voy a poner más para allá ¿por qué les digo que no la pongan con el punto medio? porque por lo mismo de que hay una diferencia de este radio al otro radio más chiquito esta línea que es tangente no queda perfectamente al centro queda cargada por ejemplo aquí se ve como esta queda cargada hacia adentro y esta queda cargada hacia afuera está bueno, este punto entonces lo que me interesa es que este punto vaya con este esto los voy a hacer coincidentes igual acá de este lado voy a poner que este punto y este punto vayan alineados de manera vertical esto es muy importante porque si no tenemos cuidado con esto no va a quedar la forma como debe de ser entonces bueno, ahí está ahora, para poner la distancia de 50 y de 40 de los ejes voy a mostrar lo que son los ejes temporales aquí con el ojito voy a mostrar ejes temporales y lo voy a la cota de aquí para acá de 50 y ahora la cota de aquí para acá de 40 ya voy a quitar los ejes temporales para que no se vean y ahora voy a agregar estos redondeos lo voy a hacer aquí con esta opción esta opción de redondeo de croquis voy a poner el radio de 20 algo que a mí me gusta hacer pero bueno, no sé por qué en mi computadora no se visualiza bien me gusta hacer un cuadro de selección voy a dar clic aquí voy a arrastrar el clic imagínense que aparece el cuadro de selección no sé por qué no se ve pero lo hace entonces esto está seleccionando lo que son estas dos esquinitas y ya está haciendo el redondeo con esto nos ahorramos el tener que dar clic a un montón de cosas y nomás hacemos el cuadro de selección y ya quedó de ahí ya tengo lo que es esta figura ahora este lo voy a extruir así como está en la misma extrusión ya se le está agregando lo que es un espesor que va a ser el espesor de 6 que viene señalado aquí esto para evitar el tener que hacer ahora la equidistancia y bla 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 ya nomás que haga la operación de lámina con el espesor de 6 por dentro y este lo voy a decir que haga la extrusión de plano medio y pues la la extrusión como tal realmente no me interesa mucho no me interesa tanto el límite ahorita lo voy a poner que sea de 60 que es el mismo diámetro que este de aquí pero la verdad con que sea más allá de la pieza con eso es suficiente pues al final esto lo vamos a cortar entonces aquí le voy a decir pues que lo haga de 60 y ya que me haga la extrusión ahí está entonces de una vez voy a decirle aquí que en el plano alzado voy a agregar lo que es esto de acá por lo mismo que digo que siempre hay que agregar primero todo lo que aquí perdón primero hay que poner todo lo que agrega material luego todo lo que quita material entonces que haga esto entonces bueno aquí voy a hacer un croquis en este plano aquí pues si no aquí en este no hay tanto problema si lo ponemos con el punto medio porque realmente pues esto era esta figura era lo que nos afectaba no se preocupen aquí que quede el punto medio porque al final el nervio que se va a agregar va a quedar por dentro de los cilindros entonces pues no no afecta como se va a combinar con lo demás en total haganme caso esto no afecta que sea punto medio aquí lo voy a poner más o menos por aquí y punto medio le voy a decir que esta línea y esta son paralelas para poder darle la medida que ponen de 25 esta medida y luego ponen también radio de 20 radio de 20 voy a hacer lo mismo que hace rato este con radio de 20 que de hecho ya estaba y el cuadro de selección para que ya haga lo que son esos radios entonces ya que tengo esto le voy a decir aquí que haga una operación de nervio nomás teniendo cuidado de que ponga bien el espesor de 6 este espesor de 6 va a ir centrado con el croquis y hay que tener cuidado también que esta flechita apunta hacia la pieza para que esté bien lo que es el lado del material o sea para que se haga el nervio hacia la pieza y no hacia afuera porque luego va a marcar un error entonces bueno ya tengo esto ahora para el corte vamos a usar un truquillo para este corte le voy a decir voy a hacer el corte de todo de un jalón voy a cortar esto de aquí y voy a cortar de una vez todo lo de acá de adentro entonces a partir de este mismo croquis le voy a decir extruir corte voy a seleccionar estas áreas esta esta y esta de aquí voy a decirle que lo haga hacia el otro lado que lo haga por todo entonces aquí lo importante es que si yo le digo así nada más que haga este corte pues me va a cortar todo y me va a quedar no más este cilindro me va a quedar este cacho de aquí me va a quedar el cilindro de adentro entonces voy a activar esta opción de invertir lado a cortar para que me quite lo que está fuera de esto entonces vemos como al decirle invertir lado a cortar pues ya me hizo el corte de todo así como lo quiero justamente entonces voy a ocultar ahora lo que es esta figurita entonces ahí está la pieza ahora faltan los ángulos de salida los voy a agregar de una vez aquí operación ángulo de salida el ángulo de salida voy a utilizar esta opción en el modo manual que le llaman línea de partición y esto lo tengo que usar así porque lo que se mantiene con el ancho de 6 es la parte de arriba de aquí del nervio si yo no tengo cuidado con esto y pongo plano neutro el ángulo de salida se va a agregar a la altura del plano que seleccionemos y pues va a afectar háganme caso hay que seleccionar esto de línea de partición ahora para esto de línea de partición aquí bueno en dirección de desmoldeo voy a utilizar plano planta la flechita que apunta hacia arriba para que el ángulo se haga hacia la parte de adentro y aquí en las aristas para no batallar mucho le voy a dar aquí clic derecho y que me seleccione lo que es la tangencia ya me toma toda la orillita y aquí también le voy a decir clic derecho seleccionar tangencia y aquí clic derecho seleccionar tangencia y nomás el ángulo bueno era de 4 grados y aceptar y ahí está yéndolo desde arriba ya se alcanza a apreciar como ya se le hizo el ángulo de salida de 4 grados al cilindro el ángulo al nervio y el ángulo también a lo que fue esta plaquita entonces ya tenemos casi toda la pieza lista ya nomás falta hacer el redondeo el redondeo es este radio de 2 ah y me falta también antes de hacer el redondeo acuérdense que había dicho que conviene hacer primero todas las operaciones antes de los redondeos entonces me falta este perdón ahora este se hace con un asistente de taladros pero si se fijan viene cortando lo que es una cara cilíndrica lo que es esto ahora para hacer este si yo lo trato de hacer con el asistente de taladros normal pues a lo mejor voy a batallar un poquito entonces o sea si se va a hacer con asistente de taladros pero es con una opción especial ahí les va asistente de taladros aquí bueno el tipo de taladro es este tapón recto no se donde sacan las traducciones esto está bien raro acá en México le dicen macholeado o sea que lleva una rosca entonces aquí bueno ya viene lo que es la especificación del estándar que es el estándar en unidades métricas M10 o sea 10 milímetros nominal por 1.25 que esto es 1.25 milímetros de la distancia de cuerda o bueno la altura de cuerda o el paso como lo quieran llamar entonces tan simétrico taladro roscado M10 por 1.25 bueno aquí ya está ya estaba puesto condición final por todo por todo y aquí en posiciones voy a activar la opción de croquis 3D esto me va a permitir seleccionar caras cilíndricas o cónicas o poner el taladro donde quiera que se me dé la gana ahorita lo voy a poner aquí por la cara de adentro y es por la cara de adentro porque si lo pongo aquí este taladro se hace perpendicular a la cara o sea que aquí se agregaría a 4 grados y no va a 4 grados va recto entonces por eso es con la cara de adentro entonces ya la cara de adentro lo malo de estos lo puse mal ahí va como les decía por la cara de adentro ahí está ahora lo malo de esto de croquis 3D es que como ya es un croquis en tres dimensiones la manipulación pues ya no son relaciones horizontal vertical y nada de eso entonces se complica un poquito pero bueno para hacerlo facilito y no batallar ahí les va voy a seleccionar plano alzado voy a seleccionar el punto y le voy a decir que agregue una relación en plano ya para que este vaya centrado en todo momento hagan de cuenta que se hizo como una especie de intersección virtual del alzado con esta cara cilíndrica y pues queda una línea bueno espero que se la puedan imaginar total ya que tengo ese ya nada más nos falta darle la altura para la altura voy a agregar una cota entre este punto y entre la cara de aquí de abajo de nuevo es importante que sea cara porque si selecciono alguna arista ya me va a hacer no me hace la proyección en un plano me hace la distancia con la arista en el espacio entonces tiene que ser una cara ahí está altura de 20 y ya quedó bien ubicado este taladro le voy a dar a aceptar y aquí vemos como ya se hizo el taladro ya se hizo con la representación de la rosca cosmética para que se vea bonito y que se vea que es una rosca no sé si hayan checado mis otros videos pero por allí hay un video de un ensamble donde enseño como hacer roscas y les explico por qué no se deben de hacer roscas en Solidworks no se deben de hacer a menos de que tú las vayas a fabricar y es por cuestión de gráficos y un montón de cosas es un rollo ahorita no me voy a meter con eso porque no quiero perder tiempo bueno ya tengo lo que es esto de nuevo la rosca se debe de dejar así no hay que hacer la hélice y todo el show eso no lo hagan entonces bueno ya ahora sí me faltan los redondeos el redondeo voy a agregar el redondeo radio por acá lo ponen radio de 2 ¿dónde estás? ¿dónde estás? todos los redondeos de color rojo son radio de 2 entonces ahí está radio de 2 y vamos a seleccionar aristas voy a darle click por ejemplo a esta y vamos a ver si con las selecciones rápidas ya me da una selección decente aquí vamos a ver si una ya me agarra todas las que quiero por ejemplo esta pues esta se ve bien entonces ya con esa selección pues ya se agregaron los redondeos en prácticamente todas las aristas que marcan aquí de color rojo ahí está entonces con eso de una manera bastante fácil rápida y sencilla ya tengo lo que es esta pieza modelada del Modelmania 2009 pero espere aún hay más ahora esto fue la etapa 1 la etapa 2 que viene aquí en la hoja hay que hacer el análisis de esta pieza entonces aquí el análisis te dice utiliza Simulation Express o SolidWorks Simulation para analizar y determinar el factor de seguridad y la deflexión máxima de la pieza y bueno como esto del Modelmania se hace en un programita pues lo que te piden es que vayas poniendo lo que es tu respuesta entonces tienes que poner pues cuánto te dio el factor de seguridad y cuánto fue la deflexión bueno eso pues como no tengo donde ponerlo aquí pues nomás lo voy a mencionar entonces bueno te dice esta cara es fija y aquí en esta cara se agrega una carga de 1000 newtons hacia abajo entonces vamos a hacerlo calcular aquí ¿dónde estaba? aquí está asistente para análisis Simulation Express entonces ya me da la bienvenida esto bueno ya lo hice ya lo mostré en un ejercicio anterior entonces ya no me voy a atender mucho aquí sujeciones bueno lo voy a decir que agrego una sujeción la sujeción dijimos que iba a ser esta cara aquí esta es fija aceptar siguiente aquí cargas agrega una fuerza voy a agregar una fuerza que va a ser en esta cara con la dirección seleccionada que va a ser tomando como referencia el plano planta para que se haga hacia arriba bueno ahorita no se hacia arriba más bien es hacia abajo invertir dirección aquí ya se ven las flechitas hacia abajo y la carga de 1000 newtons ahí está 1000 newtons ahí está ahora siguiente me dice que agrega el material el material viene especificado por aquí en el pie de plano 6061t6 este es un aluminio entonces elige elige el material aparece esta biblioteca de los materiales selecciones de aluminio vamos a buscar 6060 y que 6061t6 6061t6 aquí está aplicar cerrar está chido el aluminio este se ve como azulito no se ve padre bueno siguiente ya todo está listo hace el análisis hace la malla lo parte en pedacitos y luego ya corre el análisis entonces ya está viendo cómo se comportan los pesitos entre sí la pieza pues se tuerce hacia abajo entonces eso pues es lo esperado continuar ahora sí lo que nos pide esto es que determinemos el factor de seguridad que aquí ya lo está mencionando con base a los parámetros especificados el factor de seguridad más bajo es de 4.03 este es nuestro factor de seguridad 4.03 y el desplazamiento que sería esta deflexión máxima aquí lo pone lo que se mueve más es esta esquinita y esto se mueve respecto a su posición original una distancia de 3.18 exponente no se ve no me deja moverlo muévete ahí está exponente a la menos 1 o sea .31 milímetros pues casi nada entonces ya con eso tenemos listo lo que es el Modelmania 2009 déjenlo hago grande para que se vea bonito ahí está pues es chido ahora vamos a poner tensión de bonices aquí es donde tienes el esfuerzo máximo decíamos que el límite elástico era lo que nos importaba vemos que el límite elástico no aparece en ningún lado de esta gráfica porque el esfuerzo máximo es de como ¿qué serían? 68 no de 6 casi 7 megapascales cuando el límite elástico es de 275 ah si 275 ya acá me equivoqué pero acá son 68 megapascales el límite 275 total aguanta ya está más que sobrada entonces bueno espero que les haya gustado este Modelmania espero también que hayan aprendido muchos truquillos pues eso de agregar las cotas automáticamente o el de agregar las los ángulos de salida pues ahorran un montón de trabajo o el de cortar e invertir el lado del material pues ya vieron que esto se hizo bastante rápido y sencillo en comparación a si lo hubiéramos hecho con algún otro método tradicional bueno espero que hayan aprendido muchas cosas y pues como siempre todo youtuber pues denle like si les gustó si no les gustó le pueden dar dislike si se les ocurre alguna otra manera de hacerlo pues bienvenido échenme el comentario y pues si todo está bien hasta aquí pues los espero en el próximo capítulo de diseño como experto para ahora que veamos el modelo 2010 entonces pues espero que hayan aprendido mucho y ahí nos estamos viendo hasta luego y ahí nos vemos Gracias.